Las campañas electorales para diputados y diputadas iniciarán el 15 de abril y terminará el 29 de mayo del año en curso y tendrá una duración de 45 días. En ese contexto, los 41 minutos diarios a otorgarse durante los 45 días de campaña, convertidos en mensajes de 30 segundos, distribuidos hasta el momento entre los partidos políticos y las candidaturas independientes en forma conjunta, únicamente en el 30% igualitario. Por lo tanto, en el supuesto que cada partido político y las candidaturas independientes hagan efectiva su prerrogativa de acceso a la radio y la televisión durante el periodo de campañas, la distribución sería la siguiente. PAN 840 promocionales, PRI 806, PRD 375, PT 100, Partido Verde 417, Movimiento Ciudadano 100, Morena 465, Encuentro Social Quintana Roo 277, Confianza por Quintana Roo, Movimiento Auténtico Social, Candidatos Independientes, cada uno de ellos con 100 promocionales, para un total de 3.680 promocionales y 10 promocionales sobrantes para el INE.